Durante el pasado fin de semana, el candidato a la gobernación de Santander por el Movimiento Ciudadano es Tiempo, el general Juvenal Díaz Mateus, realizó una serie de recorridos en Barranca Bermeja. Bueno, la gente es muy preocupada por la seguridad. Es una queja generalizada. Estuve esta mañana en la plaza de Mercado Satélite. La gente me comentó su preocupación por la seguridad. No me hablaron de ningún otro tema. Luego fui a terrazas. Allá encontré unos jóvenes metidos totalmente en las drogas, en la calle. Una niña con 22 años y 3 bebés, totalmente llevada por la drogadicción. Y también la gente muy preocupada por la seguridad y por esos casos de drogadicción. Por eso mi política pública de seguridad tendrá dos componentes. Un componente social y un componente duro. El componente social para prevenir, para hacer pedagogía en los colegios y escuelas. Que los jóvenes entiendan que la droga no es el camino y que los puede llevar a esos males ejemplos que estuvimos viendo esta mañana. Y otro para los que ya están metidos en el problema, como los que vimos esta mañana, poderlos ayudar a salir. Yo hablé con varios de ellos. Me dijeron, queremos trabajar, queremos ayuda, queremos salir de esto. Porque vivir en la calle no es placentero. Vivir en la calle es muy duro. Durante su visita al distrito, el general Díaz tuvo la oportunidad de estar en varios lugares. Incluyendo la urbanización terraza del puerto en la comuna 7, la plaza satélite y el sector del muelle. Tenemos que incrementar la incorporación de soldados y policías. Darle movilidad a la fuerza pública para que puedan llegar rápidamente donde lo requiere la ciudadanía. Tenemos que aumentar la cantidad de cámaras de alta tecnología para que tengamos alertas tempranas. Y vamos a exigirle a las autoridades que estén en esos barrios. Porque me decían, acá no viene un policía ni para un remedio. Pues allá estará el gobernador. Invitaremos al alcalde para ver si las autoridades pueden acompañar. Y pueden hacer ese trabajo que tanto requieren allá por la seguridad. Un señor me dijo esta mañana, me han atracado ocho veces este año. Ocho veces. En estos recorridos el aspirante de la gobernación de Santander enfatizó en varios temas de relevancia para la región como seguridad ciudadana, proyectos de desarrollo y generación de empleo. Bueno, yo tengo el gran proyecto de la arquitectura para el turismo que es a partir de los sitios turísticos que tenemos. Naturales o artificiales, generar infraestructura para que el turista, no solo nacional sino extranjero, venga acá a Barranca Bermeja, al distrito especial. Pero también a todo el departamento de Santander. Estuve en la ciénaga de Juan Esteban. Una cosa hermosa, pero entonces la llegada no es bonita, no está arreglada la calle para llegar, no hay cafeterías, no hay donde tomarse un tinto, no hay donde tomarse un vino, no hay un restaurante. Tenemos que poner eso bonito, arreglar la vía para llegar, certificar los hoteles, hacerle publicidad y promoción a nivel nacional e internacional. Porque me he dado cuenta de una cosa también, los santandereanos no conocemos nuestros sitios turísticos. El general Juvenal también destacó su compromiso de seguir visitando a Barranca Bermeja semanalmente como parte de su estrategia de campaña con el objetivo de difundir ampliamente su propuesta de gobierno.